¡Hola! ¿Qué tal andres? Espero que estén bastante bien, les vengo trayendo el increíble review, señores, la locación de este increíble dispositivo Android, así como lo escuchan, señores, el UMI ROM 5.5, chicos. Y antes de todo, les quiero comentar de que en la descripción del video tendrán locación del link de la página donde lo pueden adquirir, que la verdad está bastante genial, chicos, ya saben, links en la descripción. Y bueno, chicos, les vamos a hacer review a este increíble dispositivo, al igual que también a un selfie stick, así como lo escuchan, la verdad que está bastante épico. Y bueno, chicos, vamos a empezar con este increíble dispositivo, como pueden ver, la verdad que es un dispositivo bastante bonito, la verdad que tiene una apariencia bastante genial. Y bueno, chicos, este dispositivo tiene, lo que diciendo, 3 GB de RAM, o sea, tiene muy buena, lo que diciendo, RAM, tiene muy buena RAM para, lo que diciendo, la calidad, la verdad que, pues, es muy buena, o sea, tiene la fluidez, básicamente, va perfecto en lo que diciendo, cualquier tipo de fuego. Y bueno, chicos, este dispositivo soporta diferentes tipos de redes, diferentes tipos de bandas, tanto la 2G, la 3G y la 4G, la cual está bastante genial, chicos. Tiene, lo que diciendo, diferentes tipos de colores disponibles, tiene el color oro y también el color blanco. Y bueno, chicos, este Android, básicamente, corre con Android Lollipop, chicos. Funciona bastante bien, o sea, va bastante fluido en el terminal y la verdad que va bastante genial. Como les había comentado, tiene un octa-core que hace que este dispositivo, pues, vaya perfectamente. Tiene lo que diciendo, 16 GB de location de almacenamiento, lo cual está bastante bueno para location de almacenamiento, nuestros mejores juegos, chicos. Y bueno, la calidad de location de la pantalla. La pantalla es una super AMOLED, señores, la verdad que está bastante genial. Básicamente, pues, se ve bastante nítido todos los colores, o sea, se ve bastante genial. Y bueno, chicos, como les había comentado, esta AMOLED, pues, básicamente, tiene una resolución de 1280 x 720 píxeles, o sea, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, este dispositivo tiene lo que diciendo, básicamente, la capacidad de lo que diciendo conectarle un jack de 3.5 para lo que diciendo nuestros auriculares. Al igual que también conectarle por la parte donde se carga, básicamente, una USB para conectar a la computadora, lo cual está bastante genial, chicos. Tiene lo que viene siendo diferentes tipos de conectividad, tanto USB como Bluetooth. Al igual que también tiene lo que diciendo la conectividad de Wi-Fi y también tiene la conectividad de 3G, 4G, que les había comentado que tenía este dispositivo, tanto como la 2G, que te permitirá, pues, navegar por el Internet, chicos. Y bueno, la cámara frontal tiene lo que diciendo 2 megapíxeles y la locación trasera tiene 8 megapíxeles, así como lo escuchan, chicos. Pero tiene 8 megapíxeles de locación, se puede decir que configurado, o sea, si tú lo configuras bien, básicamente, te permite también agregar locación 13 megapíxeles en la parte trasera, chicos, lo cual está bastante genial. Y pues nada, chicos, las cámaras están bastante genial, la verdad que las pantallas, o sea, se ve bastante genial, o sea, el contraste y todo eso, la verdad, que lo toma bastante bien. Y bueno, chicos, este dispositivo es bastante completo, tiene lo que diciendo muy, pero muy buena, lo que diciendo full ID en los juegos y la verdad que se los recomiendo, o sea, es un dispositivo bastante genial, que como el chico tiene, pues, está bastante, se le puede decir que le puedes almacenar un montón de juegos con los 16 GB de almacenamiento que cuenta. Y bueno, chicos, la memoria, pues, ya les había comentado que es 16 GB y al igual que la batería, chicos, la batería tiene de 2500 mAh, que te va a durar bastante, o sea, yo he utilizado este dispositivo durante unas semanas, se puede decir, unas semanas, básicamente, pues, me ha durado bastante la batería, o sea, llega a días que tarda hasta dos días en cargarlo, básicamente, porque también depende del modo de lo que es la utilidad que le des, o sea, obviamente, si lo utilizas mucho, pues, obviamente, va a gastar mucho más batería que si no lo utilizas tanto. Pero, como les digo, yo lo utilizo, pues, se puede decir que no tanto, pero sí lo utilizo, o sea, sí lo utilizo bastante, hay que checar el Twitter y todo eso, y me va perfectamente, o sea, no se le haría nada, y la verdad que me encanta este dispositivo, el HMI ROM 5.1, chicos. Y bueno, chicos, continuamos con el Selfie Stick, así como lo escuchan, y bueno, pues, antes de todo, también les quería comentar, si quieren comprarse el Selfie Stick, pues, obviamente, en la descripción estará el link. Y bueno, chicos, el Selfie Stick es de lo que dice la marca Bills Wolf, que, la verdad, es una increíble marca, o sea, una marca bastante buena, y para los que no sepan, el Selfie Stick, básicamente, es para tomarte fotos, es en sus cenas en inglés, es básicamente el palo de Selfies, o sea, Selfies es foto de cara, básicamente, pues, es un palito que tú le vas a conectar el teléfono, le conectas lo que, lo vinculas, básicamente, el palito con el, el palito, le digo yo, el Selfie Stick, pues, lo vinculas con tu dispositivo, y básicamente, pues, tú te vas a poder tomar fotos, o sea, de aquí, de lo que diciendo, se puede decir que el, la torre de control, el mando de control aquí, básicamente, pues, lo que diciendo es seleccionar si te quieres tomar una foto, si te quieres, lo que diciendo, recargar la foto, básicamente, si quieres alejar el palito, porque esto, ya que está cargado una vez, se puede estirar, así, y básicamente, se puede acortar, mediante lo que diciendo, estos pequeños botoncitos, y también, pues, va a tener lo que diciendo, diferentes tipos de botón, básicamente, para poder apagarlo, encenderlo, al igual que también cargarlo, ya que este Selfie Stick, pues, como les digo, tiene lo que diciendo, esa pequeña función, de que también se puede, lo que diciendo, mover con un pequeño, se puede decir que, mecanismo que tiene integrado, y pues, nada, chicos, la verdad, un Selfie Stick bastante fuerte, o sea, es bastante, se puede decir que de buena calidad, o sea, este no lo va a desforar, básicamente, porque es bastante fuerte, y, pues, va a resistir bastante los golpes, y es el caso que te llega a caer, y, bueno, chicos, este Selfie Stick, la verdad, que está bastante genial, está bastante económico, así que se los recomiendo bastante, y, bueno, chicos, ya saben que la página, si quieren averiguar los precios, básicamente, no les digo los precios, porque, pues, depende mucho del país, básicamente, porque, pues, obviamente, la moneda y todo eso, y, aparte, que, pues, estos dispositivos pueden llegar a que te lo encuentres mucho más baratos de como yo los compré, básicamente, porque, ya saben que las páginas de internet, pues, esta es muy habitual de que pongan el 50%, así que se pongan muy locos y pongan el 50%, 70%, incluso puede llegar a que hasta que te lo compres casi regalado, así que, bueno, chicos, la verdad, se los recomiendo que se pase por la página, básicamente, porque pueden aprovechar una increíble oferta, así que, bueno, chicos, ya saben que todos los links están en la descripción, yo me despido, André, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos, cuídense mucho.